Te vas con mi, te vas con el y yo no se que hacer Te juro que no se que hacer, no, no Me esta matando tu indecisión y eso me hiere el corazón Te vas con mi, te vas con el y yo no se que hacer Te juro que no se que hacer, no, no Me esta matando tu indecisión y eso me hiere el corazón Yo se que siempre te voy a extrañar y se que tu siempre me recordaras Me vas a extrañar cuando llegue la noche Me vas a extrañar cuando te sientas sola Me vas a extrañar, me vas a extrañar Me vas a extrañar cuando llegue la noche Me vas a extrañar cuando te sientas sola Me vas a extrañar, me vas a extrañar Nos quiero No pasa en mí, te vas con él, yo no sé qué hacer Te juro que no sé qué hacer, no, no Me está matando tu indecisión Y se me hiere el corazón Yo sé que siempre te voy a extrañar Y sé que tú siempre me recordarás Me vas a extrañar cuando llegue la noche Me vas a extrañar cuando te sientas sola Me vas a extrañar, me vas a extrañar Me vas a extrañar cuando llegue la noche Me vas a extrañar cuando te sientas sola Me vas a extrañar, me vas a extrañar Los quiero Los quiero Los quiero